Teresa May dice que se come la mermelada con moho. Grave error, el país. Durante una conversación sobre los alimentos que se desechan con los miembros de su gobierno, la primera ministra británica, Teresa May, aseguró que para no desperdiciar un delicioso tarro de mermelada al que le salía moho, simplemente retiraba esta sustancia grisácea y aterciopelada y se comía el resto. Esto hace que existan discrepancias entre las agencias de seguridad alimentarias de distintos países. Las legumbres, el arroz, la pasta, el pan, los cereales en general, y los alimentos.